El 30 de septiembre, en el Auditorio Nacional, vamos a conmemorar personajes como Salvador Allende, Pablo Neruda, Víctor Jara, además de hombres y mujeres, que dieron su vida para defender los derechos de un pueblo, la democracia, en Chile hace 40 años. Los invitamos a que nos acompañen porque es algo que no podemos olvidar, porque recordar la historia nos hace saber quiénes somos y nos hace no volver a repetirla. Soy Cassandra Changuerotti y los espero allá.